Música 好 不错 真的不错 好不好 第二组来了 加油 里面你年纪最大 对不对 你19 一个17 一个16 对不对 不要脑皮好不好 不要脑皮 来 老师 谢谢 谢谢 蓝一点点可以吗 不错不错 站住 你是阿嬷睡到的吗 蛤 你帮他平衫也好 帮他平衫也 拜托一下 放轻松 来 老师再来一次好不好 谢谢 好 好 没理会 哎呦 哇 我 我 那 有 好 有 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 Ah, y quiero que no sea manera, que si nos voy a sufrir a todos los niños? No sé, no sé si nos van a jugar a todos los niños, que si nos van a jugar a los niños Sí, somos los que vamos a jugar a las ganas las ganas alaskan A la vez que vamos a jugar a los niños que vamos a ir a votar ¿Podemos decir que hoy vamos a jugar a los niños, los niños que vamos a jugar abriendo Estoy viendo que voy a jugar a las ganas합니다 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!